¿Los listas? Mucha suerte y que gane el mejor. Que no la arranca en 3, 2, 1. ¡Ya, venga, al muro! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Cógelo rápido! ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¡Venga, va! Aquí, 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 ahí lo tienes. Venga, Odín. Venga, tira, tira, tira. Tira, tira, tira. A Odín, tranquilo, tranquilo. No empiezas, si pierdes el culo antes de llegar. A Odín, dale, Odín, ¿eh? A Odín, coge tu sitio. ¡Más bien! ¡Más de puta madre! Odín, puedes ir un poco más al medio, ¿eh? Odín, puedes ir más al medio, ¿eh? ¡Dale, dale, dale! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Venga, eh! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Venga, que estás bien! ¡Venga, que estás bien! ¡Venga, que estás bien! No podéis tocar nada a los ayudantes, ¿eh? Ni a ellos, ni a los bulones, ni al muro, ni a nada. ¡Venga, ahí estás, ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Una más, una más! Recuerda, dalo todo, todo. ¡Mételo hoy, venga! ¡Vamos, combinada! ¡Vamos, Punky, que has avanzado rápido! Y ahora, venga, un poco más. ¡Mételo, mételo el infierno! ¡Ahí, mete una más, mete una más! ¡Ahí, ahí, Odín, que se va a caer ahora! ¡Eso es! ¡Pues con la derecha otra! ¡Pues con la derecha otra! ¡Suelta! ¡Bájate! ¡Venga, Punky, un poquito más! ¡Una más, una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! No especuléis por qué hay que coger el baterín, ¿eh? ¡Busca arriba! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Arriba el bulón! ¡Venga, el siguiente agujero! ¡Venga, pégate a la pared lo más que puedas! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Agárralos de más allá! ¡Más, más arriba! ¡Con la cabeza, Pedro! ¡Eso os lo voy a repetir! ¡No especuléis porque hay que coger el banderín! ¡Con la cabeza, venga! ¡Con la cabeza, Pedro! ¿Puedes tener rayas donde los tienes? ¡Tranquilo! ¡Sácalos y relájate! ¡Haz así! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Haz así con los brazos! ¡Venga, Pedro! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Haz así, mira, mira! ¡Punky, ¿qué pasa con los bolones? ¿Qué pasa con tus bolones, Punky? ¡No llega! ¡Cogerlas ya! ¡Vamos, Pedro! ¡Venga, un poco más! ¡Me cago en su puta madre! ¡Venga, Pedro! ¡Va! ¡Bájate, bájate si no puedes! ¡Bájate si no puedes sin reposo! ¡Venga! ¡Diagonales! ¡Odi, mírame, mírame! ¡Mírame antes de subir! ¡Más cerca de la... ¡Bájalo eso! ¡Venga, venga! ¡Suelta, suelta, suelta más! ¡Venga, Odín, lo intentamos! ¡No hagas tanta! ¡Venga, Pedro, venga, Pedro! ¡Joder, señor, está en mío! ¡Vamos, venga, va! ¡Dale, dale! ¡Dale, sube, sube, sube! ¡Ánimo, ánimo! ¡Pedro, sube más el firme del culo! ¡Ánimo, ánimo! ¡No pegues un salto! ¡Yo quiero que se te pierdas al siguiente bulón! ¡Al siguiente agujero! ¡A que puedes! ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A aquel de arriba! ¡Diagonales, dale, va! ¡A que puedes, tío! ¡Dale, que puedes! ¡Vamos! ¿No lo intentamos o qué? Odín, acuérdate, acuérdate de tus mierdas, Odín, venga, sácalas aquí, tío, sácalas aquí, acuérdate de tus mierdas y sácalas aquí, va, dale, ánimo, tío, ánimo, va. ¿Con las rodillas no puedo apoyar la pared? ¡Vamos, Odín, hacia arriba! Pedro, venga, Odín, sácalas, que no tienes espacio. ¡Pas es que no puedes, acércate al izquierdo! ¡No tienes espacio! ¡Eso, venga, con dos manos, va! ¡Vamos, Pedro, un poco más, vamos, venga! Odín, Odín, suéltate, 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 Odín, suéltate. ¡Joder, macho, te han jodido si estás! ¡No puedo, tío! ¡Vamos, Pedro, venga, un poco más de esfuerzo! Odín, mírame, suéltate, 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 suéltate las manos. ¡Pedro, qué pasa con los bulones! Respira bien, va, tienes que cogerlos. Tienes un problema. Odín, acuérdate de las cosas, acuérdate, va, tranquilo, mira, analiza bien los agujeros. Habéis dejado todos los bulones en la pared, el objetivo es coger el banderín. Os lo hemos dicho desde el inicio, tranquilo. ¡Por ahí va, Odín, por ahí va! ¡No puedes, no puedes, no puedes pasar! Pero saca el de la izquierda, sácalo, eso es, sácalo. Mételos todos, Pedro, mételos todos. Odín, Odín, mírame, Odín, mírame. ¿Y cómo puede hacerse? David, ¿y cómo puede hacerse si no llega? Bueno, de momento todos tienen sus bulones menos él. Odín, Odín, dale, mírame. Sus bulones están lo más cerca posible del banderín, también. El objetivo es coger el banderín, pues lo hemos dicho desde el principio. Pedro, reposa, que sean efectivos, que sean efectivos. Reposa, baja el brazo. ¿Cómo es tú, tío? Que rega a tu bulones. Cada uno de los suyos. Te cargan un montón, tío. Pero si es que no puede subir por ahí, joder. Baja los brazos, baja los brazos, tío. Sácalo, eso. Que corra la bolsa. Vamos, Odín, venga. Intenta subir, va, dale, dale. No llegas a cogerla, seguro. Con un salto tampoco. Ánimo, Odín. Funky, Funky, ahora que no tienes bulones, ¿qué vas a hacer? Mételo en el que lo ibas a meter, va. Venga, va, tranquilo. Pues algo tienes que hacer, si no tienes un gran problema. No puedo, no puedo, me voy. Si no, al de ahí, tío. Es imposible. No me funciona. Pues suéltate. Es que esas cosas hay que pensarlas antes. Descansa, descansa. Vamos, Pedro, tú tienes ventaja por altura. Bien, ibas bien, ibas bien. Eso, así puedes llegar. Incluso ir más. Eso, eso, metiendo la cadera, venga, metiendo la cadera. Casi lo puedo, tío. Ni un sacodón. Venga, Pedro, un poco de esfuerzo. Va, a sacar un bulón y a acercártelo más. No vayas hacia la izquierda, ¿eh? Vete por los del medio que no llegas a la izquierda, ¿eh? Ya, ya, ya. Esto, pañero, que cago en Dios. No llegas a ir. Venga, Pedro, intenta sacarte un bulón. No llegas a ir. Intenta sacarte un bulón, Pedro. Y ponértelo más rápido, ¿sabes? Igual hacia abierto no puedes ya, tío. De más cerca. Vamos, tío. Vamos, Pedro, inténtalo. Venga, Odín, ¿qué pasa? Venga, venga. Dale, Odín, dale, Odín, tío. Venga. Sácalo y bájate. Vamos, ahí. Eso, eso, eso. Venga, a ver si... Vamos, Pedro. Ahí, en el de arriba. Venga, seguimos. Ahora, súbe el de arriba. Ahora tienes hueco en el medio, tío. Izquierdo. No, arregla. Eso, eso, eso. Mete el derecho ahí. Más bajo. Ahí. No, salta la derecha. Peor. Vamos, Odín. Y ahora el siguiente. Súbelo. Vamos, Odín. Odín, dale, dale, que puedes. Dale, dale. Vamos, Odín. Arriba, dale, dale. Dale, ahora la rabia. Sácala, venga, dale, tío. Vamos, hostia, dale. Va, tío, va, ánimo. Venga, va. Vamos, Odín. Venga, eso es, eso es. Ahí la tienes. A ver, a la cadera, Pedro. Venga. Venga, venga, venga. Y todo, y todo. Clava el codo en la pared. Clava el codo en la pared. Venga, Pedro, vamos. Vale, Odín, Odín, mírame, Odín. Manos, manos, suelta. Entramos en el último minuto, chicos. Uno, dos, tres. Una última tienes que hacer. Un clavo en el suelo, casi. Una última tienes que hacer. Venga, Pedro, arriba, arriba, arriba. Cuérate de la silla, Pedro. Acuérdate. ¿Quién es la última? Acuérdate, tío, de las cosas. Saca la puta mierda. Vamos, tío, sí puedes. No digas que no puedes. Sí puedes, tío. Intenta meter arriba. Eso. No, no, no. Ahí la derecha. Esa. Así. Así. Espérate que suba. En cuanto baje, que sí puedes, tío. Que sí puedes. Ahora. Sí puedes. Sí puedes, tío. Que sí puedes. Se acaba el tiempo, chicos. Hostia, dale, Odín. Venga, va. Dale, que sí puedes, tío. Sácalo. Que no puedas despertar tú, que es cuatro. Vamos, tío, ánimo. Hostia, vamos. Vamos, que ya te ha dicho que hay unos putos límites. Chicos, entramos en los últimos 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Venga, todos a la orilla. Vonda, Irucote. Ayudad de los duelistas, todos a la orilla. Muy bien luchado, tío. Muy bien luchado. Muy orgulloso de los tres. Muy orgulloso de los tres. Lo ha gustado todo, tío. Venga, colocaos ahí cada uno con vuestra pareja. Que no era nada fácil, tío. No era nada fácil. No era un duelo nada fácil, tío. A ver, duelistas, vamos a retirar todos los bulones de la pared. Os vamos a dar cinco minutos. Al finalizar esos cinco minutos, el duelista que más arriba esté, no los bulones, sino el duelista, es el que va a continuar la aventura. Que esté o el que haya llegado. Que esté. El que en ese momento, a los cinco minutos, más arriba esté de los tres. Lo tenemos que hacer, ¿no? ¿Está claro, duelistas? Porque dentro de cinco minutos vas a estar mejor de aquí. Bueno, como no decís nada, luego no os lamentéis. Escúchame, júgatela en el último minuto. ¿Qué estás jodido? Júgatela en el último minuto. Cuando diga que eran 30 segundos, ahí es cuando tenéis que sufrir. ¿Vas a avisar también el último minuto? ¿Tú qué crees? ¿Que os voy a avisar cuánto va quedando? Te pregunto. ¿Y entonces dónde está la gracia? Cinco minutos. Yo voy a contar, ¿eh? Y me voy a contar. Efectivamente, cálculo mental y como lo dejéis todo para el final, una de dos, os podéis pasar de frenada o con las prisas, no hacer las cosas bien y caeros. Por lo tanto, nosotros sabréis qué tipo de estrategia lleváis. ¿De acuerdo? Bueno, Odín, ¿preparado? Punky, ¿preparado? Sí. Vale. ¿Y Pedro, listo? Ahí. Bueno, pues cinco minutos, ¿eh? Mucha suerte a los tres. El tiempo empieza en tres, dos, uno, ya, al muro. ¿Y Pedro? Por ahí baja, Pedro. ¿Todavía es pronto? ¿Todavía es pronto, tú? No lo dejes arriba, que si te caes no llegas igual. Bien, punky, bien. Ojos, duelista, que os la estáis jugando, ¿eh? Ojo con el cálculo que tenéis. Olo, puedes subir uno más. Acuérdate de todo, ¿eh? De la familia, de los amigos, de todo, ¿eh? No te sueltes. Si no puedes, déjate. Descansa, descansa. ¡Eh, eh, eh! ¡Antebrazos! Suéltatelas antebrazos, suéltatelas. ¡Baja, Pedro! Sácalos, Odín. Sácalos, Odín. Más arriba no puedo. Júgatela a una. Júgatela a una, te la voy a decir yo, Odín. Golistas, que estáis jugando con fuego. No le escuches, escúchame a mí, Odín. Hazme caso. Estás cansando mucho, Koldo. Estás cansando mucho. Ahí aguantas bien. Yo te aviso, Odín. ¿Qué da? No sé, no sé seguro. Al hablar contigo se me ha ido, más o menos, pero cuatro ahí andarán. ¡Bajorra, tío! Descansa, descansa y haces un último salto. Y metes una más. ¡Ahora! ¡Tira para arriba! ¡Tira, tira, tira! ¡Venga, va! ¡Tira, tira! Odín, aguantas 30 segundos. ¿Uno más? Bueno, aguanta ahí. Aguantan, quedarán 30 segundos por ahí, va. Vamos, Odín, pueden. Sube el derecho, que con el derecho tiene más fuerza. Koldo, aguanta. Aguanta, son putos segundos. Putos segundos. Pedro, es un tiro más. Estáis en pate. Putos segundos. Pedro, es un tiro más. Que no te ganes por huevos. Tienes que poder, Odín. ¡No! ¡Súbete, súbete! Sube, 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 sube. Vamos, sube, sube. ¡Ah! Súbete, se lo vea. Vamos, Koldi, vamos, vamos, Odín. No puede quedar nada. Sube, 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 sube. ¡Ahí, aguanta ahí! ¡Hostia, aguanta! Sube, 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 sube. ¡Arriba! Bueno, chicos, definitivamente hoy no ha sido vuestro día. Odín, lo has intentado. Por lo menos la actitud le has puesto. Toda. Ahí se ha apurado mucho, chicos. Mi cuerpo no me respondía. ¿Qué te pasaba? La costilla, que tengo una pisura y... ¿Y te dolía? ¡Joder, me dolía! Las puñaladas del equipo hoy, que también duelen, que también suman... A mí mismo en eso no estaba ni pensando. Estaba pensando en mi motivación, pero que es que ni eso me... Y luego, Punky, Punky y Pedro. Bueno, al final, os habéis agarrado los bolones, pero habéis estado ahí a puntito. Pedro. ¡Uf! Tengo los brazos super duros, cargados. No puedo seguir más. Yo de milagro he vuelto a subir, no sé ni cómo, porque esto me he calculado mal. He estado mucho más rato. Es que a esto no es mucho tiempo colgado. Mucho, tío, mucho tiempo. Yo digo, este hijo de puta, venga. No sé, para ser aquí candidatos a conquistadores, bueno, aquí tenemos un conquistador, David Seco, que también ha sido capitán. Pues, hombre... No sé, algo les dan a qué decir, ¿o qué? En este momento, en todo lo que llevamos de aventura, ninguno de los tres ha demostrado mucho. ¿Para qué? Así es, tío, tío. Pues no, la verdad es que no ha sido vuestro día. Y, bueno, lo hemos visto y no nos cansaremos de decirlo. Entonces, la consigna era en cinco minutos el que más arriba estuviera. Lo que está claro es que uno de los tres ha estado el que más abajo, y ha sido Odín. Por lo tanto, tú sí te vas a ir a casa. Eso está garantizado, ¿vale? Ok. ¿Algo que decir? Lo has intentado por lo menos, pero no ha podido ser. O sea, yo más no he podido hacer. O sea, tal y como tengo el cuerpo, es que no podía, no podía, no podía tirar más arriba. Es que ahora mismo solo el andar aquí me está tirando bastante, pues imagínate haciendo el esfuerzo de... No he podido más, no he podido más. Bueno, pues mira, por lo menos lo has intentado y, bueno, eso es lo que te llevas, ¿no? Entonces, está claro que tú te has quedado abajo, el tercero, te vas a casa. Pero, ¿qué pasa con Pedro y con Punky? Porque habéis llegado al mismo lugar. Los duelos son exigentes y siempre pedimos un mínimo. Entonces, Pedro y Punky, Punky y Pedro. Los dos habéis llegado al mismo nivel, a la misma altura. ¿Será suficiente esa altura para continuar en la aventura o no? A Julian. Pues os diré que, pareja, continuáis en la aventura. Ha sido suficiente, ha visto, ha sido el mínimo. Continuáis. Vamos, hostia. Ambos dos habéis ganado porque sois los que más arriba habéis llegado. Por tanto, es torre o nac. Hostia. hostile. Hostia. 73. Natur builtinaJI.